hola qué tal saludos bienvenidos bendecidos en cualquier punto del planeta donde te encuentres nuestro abrazo desde puerto rico vamos con lo dijo junior vamos con unas notas interesantes vamos a hablar sobre el caso verdejo hoy ha tomado un giro interesante el caso contra el ex boxeador por el asesinato de una jovencita de nombre que es la rodríguez para allá para el 20 21 este asesinato trascendió hace ya casi dos hace dos años básicamente un año básicamente y hoy en la mañana temprano llegó el hermano del testigo estrella principal el coacusado pues antonio cadiz por la mañana testificó ricardo cadiz el carro cadiz aceptó confesó que había mentido a la fiscalía en expresiones hechas bajo juramento me parece está en perjurio el muchacho aceptó haber mentido a las autoridades la defensa de félix verdejo hoy que fue por el lado de minar la credibilidad del testigo ricardo martínez o cadiz martínez durante el décimo día del juicio contra el ex boxeador félix verdejo por el homicidio de que es la en el 20 21 después de una pausa de cuatro días por el festivo de 4 de julio el fin de semana etcétera etcétera hoy vamos al décimo día jason gonzález delgado abogado defensa y continuó contra interrogando cada vez martínez a ricardo cadiz martínez hoy temprano y en el pasado 30 de junio se declaró en corte como su hermano luis antonio cadiz coacusado del crimen les relato él y félix verdejo había matado a alguien no fue en aquel entonces también contó cómo se relacionó con el expugio para vender kilos de cocaína en el residencial público llorentor gonzález delgado trató de sacudir la memoria será sacarlo de sitio no el testigo cuando lo transportó a múltiples entrevistas que tuvo con agentes investigadores en aquellos en aquellas instancias a su vez los fiscales jonathan goldfield goldfield y janet collazo cadiz insistió en que su hermano luis le solicitó que lo recogiera en canovana luego de dejar un vehículo que recién había lavado para un cliente fue una mentirita sin embargo gonzález delgado destacó que en las anotaciones de los agentes presuntamente estipula que cadiz martínez le indicó que a petición de su hermano fue para deshacerse de un kiaforte que resultó ser el kiaforte de la víctima de que isla rodríguez la mentirita de que iba a entregar un carro que había lavado etcétera mi hermano dijo que tenía que entregar siempre dije que mi hermano me pidió un favor y lo hice eso hice y lo cadiz martínez delgado cadiz martínez delgado no le presentó las anotaciones de los investigadores el testigo reconoció que el 29 de abril el 20 21 estaba bajo la influencia de percoset durante la conversación con su hermano en el residencial finalmente a todo esto cuando se le preguntó que si le había mentido a fiscalía dijo que sí que lo había que había mentido en aquella instancia cuando fue entrevistado por fiscalía señoras y señores aquí está envuelto el abogado trao edwin par de prado está envuelto en esta situación el testigo confirmó que presentó a prado la intención de pagarle por sus servicios con onzas de cocaína sin embargo admitió el abogado no respondió ni si ni no y que todo quedó en nada la intención era pagarle con cocaína se aparecía pero no apareció y acaso la vendía para pagarle con casa en efectivo y él lo aceptaba se lo daba relato de hecho afirmó que todavía tiene la deuda comprado a algún día se le pagará cuando esto se aclare en caso obtuvo al martínez declaró que cuando fue donde prado observó a santiago laiz pagarle con dinero en efectivo al abogado el santiago laiz estuvo el mismo día aparte y me iba a despedir de prado y vía miguel pagarle en efectivo dijo cáliz martínez hoy en corte a todo esto como les dije hubo hubo instancias en que le mintió a la fiscalía cuando lo entrevistaron en varias instancias vamos a ver qué ocurre fue mentira lo que le dijo a los fiscales le preguntó gonzález delgado y dijo que sí dijo una que otra mentira a la fiscalía entonces en la tarde en la tarde se puso mejor la cosa en la tarde se sentó a testificar en este caso luis antonio cadiz martínez el testigo estrella el que llegó a un acuerdo con fiscalía el que se declaró culpable y el que está dándole golpes fuertes a verdejo en este caso testigo estrella relata como planificó junto a félix verdejo drogar amarrar y lanzar al caño martín peña por el área del teodoro moscoso aquella rodríguez lamentable que increíble luis antonio acusado del asesinato de queixla testificó esta tarde y dice que se encontró con félix verdejo en cuatro ocasiones el 28 de abril del 2021 que fue año en que se cometieron los hechos un día antes del feminicidio para idear un plan con el que buscaban hacerla perder el embarazo y para planificar su eventual asesinato el testigo estrella de fiscalía quien alegó haber sido cómplice de verdejo sánchez admitió culpa en noviembre como ustedes recordarán del año pasado se sentó por primera vez en la silla de los testigos en la sala del tribunal en la sala número 3 del tribunal federal en san juan para contestar preguntas de los fiscales federales jonathan en del fiscal en este caso jonathan gottrip en la continuación del juicio contra verdejo según su testimonio en el primer encuentro se dio durante la madrugada en lo que identificó como un casebo del residencial luis lloren torres el complejo de vivienda pública donde cádiz martínez vivía junto a su madre y su hermano ricardo que testificó precisamente la mañana de hoy durante la conversación según él estuvieron con ese momento verdejo sánchez le indicó que tenía problemas con su esposa porque se había enterado de que había embarazado a otra mujer aunque en ese momento no identificó a rodríguez ortiz el ex boxeador le pidió ayuda para hacer la abortar pese a que cadiz martínez alegó en ese entonces no tener conocimiento porque nunca había experimentado algo así le dijo a verdejo sánchez que el aborto se podía provocar con pastillas o drogas verdejo sánchez procedió a decirle que iba a pasar mañana por mí y comprara lo que tuviera que comprar aseguró cadiz martínez señoras y señores un una un testimonio para pelos impresionante esta forma en la que esta gente testificaron o planificaron más bien este vil asesinato señoras y señores continuó con el el segundo encuentro en el segundo donio cadiz de ese mismo día 28 de abril en el gazebo de residencial lloren torres luego de que cadiz martínez comprara tres bolsas de cocaína por de heroína más bien por nueve dólares muy barata en el punto de drogas que ubica detrás de la casa del residencial la coca y la cocinara en una cuchara de metal con agua y la pusiera en una jeringuilla posteriormente abordaron la guaga dos durango de verdejo cadiz martínez le entregó la jeringuilla envuelta en una servilleta y se dirigieron al residencial villa españa o villa esperanza más bien para buscar a que aislas tratar de que ella abordara aportará el bebé dijo cadiz martínez a preguntas de el fiscal golfrid sobre el motivo de buscar a rodriguez ortiz en su casa el plan según testificó era tan pronto ella se montara en la guagua hablar con ella pero no tenían un plan definido de que harían después o sea como le estarían la heroína al llegar al residencial donde vivía la víctima verdejo sánchez no pudo establecer contacto con rodriguez ortiz por lo que entramos y cuando pasamos por donde queisla parqueaba el carro no estaba cuando salimos había una persona que saluda a félix y las palabras de félix fueron yo espero que si pasa algo no piensen que fui yo en la toca de martínez luego buscaron un laboratorio cercano al residencial para que rodriguez ortiz se hiciera una prueba de embarazo pero no lo encontraron en un estacionamiento verdejo sánchez tomó o llamó a través de un celular android la queisla y ésta le indicó que se estaba haciendo unas las uñas por lo que se dirigieron al lugar donde estaba pero tampoco la encontraron dado que la mujer iba directamente a buscar a su sobrino en ese momento verdejo sánchez le dijo a cádiz martínez que tenía que encontrar a queisla antes del primero de mayo que pues ese día era el cumpleaños de su sobrino y le contaría a su familia que estaba embarazada todo eso fue narrado hoy por cádiz martínez aseguró haberle dicho que lo deje así que en frente las consecuencias que sea un hombre a lo que verdejo sánchez le respondió que no él tiene que hacer algo que él no quiere perder a su familia luego de ese intercambio pese a que todavía no había un plan concreto un plan hecho dicho verdejo sánchez manejó hasta el puente teodoro moscoso para ver la ubicación de las cámaras de seguridad al divisarlas regresaron al residencial lloren torres y compartieron un sándwich en el tercer encuentro este es el tercer encuentro el dúo se reencontró por tercera vez en el negocio de lavado de carros que tenía cádiz martínez a eso de las 4 de la tarde según el testimonio en ese momento el ex boxeador habló con la víctima por teléfono y coordinó para verla a las 7 de la mañana el 29 de abril eso fue al otro día al terminar la llamada verdejo miró algo acusado y le dijo todo estas redes en el cuarto encuentro verdejo sánchez volvió por cuarta ocasión al residencial luis lloren torres para planificar junto a cádiz martínez lo que habían lo que harían el próximo día introducir la droga amarrarla y luego tirarla explicó sobre lo que haría la mañana siguiente a todo esto hundiendo cada vez más al ex boxeador hundiéndolo pero profundo este testimonio de cádiz es devastador para verdejo aunque los abogados van a a minar la credibilidad de este señor siempre bajo los efectos de la droga un señor con poca credibilidad al igual que su hermano ricardo pero por ahí vamos señoras y señores amarrarla ya contaba con unos alambres de metal dado que trabajaba en construcción previo a tener su negocio prosiguió a partirlo en tres pedazos y lo puso en la guagua de verdejo también cádiz martínez testificó que encontró un bloque de cemento al lado del tafacón y lo ubicó en la carpa donde tenía su car wash a preguntas sobre por qué decidió ayudarlo cádiz martínez aseguró que no no sé por por aparentar ser leal de verdad que no sé por qué lo hice mientras cádiz martínez daba su testimonio la madre y hermana de la víctima que es la ortiz o keila ortiz y ver el y rodríguez se mostraron afectadas en por momento particularmente la señora madre de que isla se vio llorosa negando con la cabeza y dándose en el muslo en gesto de evidente frustración así mismo jose antonio rodríguez y jonathan román padre y hermano de la joven de 27 años se avistaron cabizbajos y tristes el interrogatorio directo del coacusado continúa mañana jueves a partir de las 9 de la mañana verdejo sánchez enfrenta cargos como ustedes saben por robo a mano armada de un vehículo como la modalidad de kayaking que resultó en la muerte de una persona por un secuestro que resultó en la muerte y por un asesinato de una persona que aún no había nacido ya que rodríguez ortiz estaba embarazada también fue acusado por portación de un arma de fuego durante la comisión de un delito señor y señor es interesante esto es devastador para verdejo este testimonio del testigo estrella del coacusado del que se declaró culpable en noviembre pasado del año pasado en contra del ex boxeador esto está interesante por demás vamos a ver qué ocurre mañana cuál será el próximo paso cuál será la estrategia de la fiscalía cuál será la estrategia de la defensa de verdejo vamos a ver qué ocurre con todo eso interesante lo dijo júnior mañana le contamos lo que pase en el tribunal federal en san juan lo dijo júnior gracias a nuestros pisadores y gracias a ustedes por siempre escucharnos y vernos